...y canciones y canciones. Vámonos ahora con este señor y coquetemazos, quien nos recuerda la cumbia con arpa cuando íbamos allá en la primaria. Vamos a bailar sabroso con este señor que nos dice Hugo Blanco. ¡Qué bonita canción! En esa canción participa la iluminación de el mango estroficado. Se llama Surima. Mis Petroperia. La cumbia. ¡Vamos a bailar sabroso todo el mundo! Esa es buena música. Aquí participa la iluminación con arpa. ¡Inice! ¡Allá! ¡Sabor! ¡Allá! ¡Sabroso! Surima. Surima. Salud para las Guzmán y el niño de Loxo. Pedro Pérez. La cumbia. ¡Échale sabor! ¡Qué temazo! ¡Allá! 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 Sabroso Mix Metropea La Cuba Ahí va para Gaby Rossi Gaby Torres La famosa Garita Orduño Fuego 5 Sabroso Mix Metropea La Cuba Ya llegó, habla la voz Hala la voz La Cuba Ya llegó la tóxica Échale sabor Aquí viene la magia Aquí viene el arpa Vamos a bailar sabroso Suena el arpa Y dice Sabroso Hoy nos acompaña Evelyn Y su esposo Isaac Desejando su primer año de casados Que aguante Sabroso Mix Metropea La Cuba Se llama Surima Salud para mis vecinos El Peñal de los Baños Y la Romero Lucio Barrio Bravo Barrio Rodríguez Virginia Tarra Virginia Tarra de Magnovinos Dice gracias por dar la vida Pedro Pera La Conga Que vive desde los sonidos Andy Alex Sala Que pequeño alian Venga el zarpa Venga el zarpa Allá Dice Mangos Tropical Mix Metropea Todos los chapulines El sabor Para Yodi Allí en las Américas Y Catepec Vamos Muchas bendiciones Cedro Pera La Conga Desde Ciudad Nesa La Sandy Allá Sabroso Ahí va para Isaac Su esposa Evelyn Felicidades Un año de casados Y 16 Allá Mis aigados Los aigados de la salsa Los rechiflados El ganas El ganero El ganas Allá Se llama Surima la sonrisa del amor A Isaac Chani de Zabaleta Carito Oduño Velocino César Valentino Para Barriandorte Zona Poniente El Barras Primos del sabor Mix Metropea La Cumbre Allá Sabroso Chamaco 5-8 Chico Samurai Coju Inseparable Soreble Chico Morros Javi Torres Javi Rossi Allá Se llama Surima Con el señor Hugo Blanco La Cumbre La Cumbre Suena Lapa Ahí va para Copa y para Vicky Jorge Aguilar Allá Surima la sonrisa del amor Mix Metropea Mix Metropea La Cumbre El pescado Mal pescado Javier Chicos Malos El señor Mix Metropea La Cumbre Chicos Malos Calle de la Paz Allá Allá Sabroso La Cumbre La Cumbre No le muevas Se va la cumbia Puro Niño Malo y Zúcar de Matamoros SMB Puros Niños Malos Gran familia La Cumbre La Cumbre Que temazo Sucedema que nos han solicitado Eh Salud para Juanito Bautiza Con mucho cariño Salud para la